Cien años sentada en una roca de la bahía de la capital danesa. La célebre estatua de la Sirenita de Copenhague celebró este viernes su centenario. Cientos de personas acudieron al lugar para conmemorar el aniversario de este símbolo de la ciudad, que recuerda a la protagonista del cuento publicado por Hans Christian Andersen en 1837. Entre otras actividades en su homenaje, 100 nadadoras formaron el número 100 en el agua. En su siglo de existencia, la Sirenita sufrió varios actos de vandalismo, pero siempre recuperó su forma. Malos recuerdos que no opacaron la celebración de 100 años de historia y contemplación.